Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. La entrevista especial de Birsen Altuntas con Kanjaman sacude la agenda de la revista. Al famoso periodista Birsen Altuntas le habían prometido una entrevista que entusiasmó al mundo de la revista y finalmente se produjo el encuentro esperado. Altuntas tuvo una entrevista especial con Kanjaman, uno de los actores más populares de Turquía. Esta esperada entrevista trajo consigo una agenda repleta de noticias sensacionalistas. Birsen Altuntas es conocida como una de las periodistas de revistas más importantes de Turquía, y es conocida por su experiencia en el sector durante años. Kanjaman es un actor que tiene una gran base de seguidores en muchas partes de Turquía y del mundo. El encuentro de ambos despertó una gran curiosidad entre los medios y el público. Información filtrada sobre los detalles de la entrevista, muestra que Altuntas le hace preguntas sinceras y llamativas a Kanjaman. La conversación entre los dos cubrió una amplia gama de temas, desde la carrera de Yaman hasta su vida personal. Esta entrevista seguramente entusiasmará e intrigará a los fans de Kanjaman. Aunque el contenido de la entrevista aún no se ha revelado en su totalidad, el profesionalismo y la experiencia de Altuntas siguen manteniendo el pulso del mundo de las revistas. El mundo de las revistas habla de la entrevista de Birsen Altuntas con Kanjaman. Los fanáticos que esperan ansiosos que se transmita la entrevista esperan con ansias las sorpresas que surgirán de la conversación del dúo. Esta entrevista, que dejará huella en la agenda de la revista, parece que seguirá dando que hablar durante mucho tiempo. Birsen Altuntas está en Italia para Kanjaman. El mundo de la revista está muy emocionado. El famoso periodista Birsen Altuntas viajó a Italia la semana pasada para una entrevista que sacudiría el mundo de las revistas. La entrevista especial de Altuntas, uno de los principales periodistas sensacionalistas de Turquía, con el famoso actor Kanjaman generó gran entusiasmo en las redes sociales y los medios de comunicación. La visita de Altuntas a Italia se interpreta como una señal de que los preparativos para la entrevista con Kanjaman han llegado a su fase final. El periodista es conocido por las impresionantes entrevistas, y el periodismo objetivo que ha realizado a lo largo de su carrera. Se afirma que esta entrevista ofrecerá detalles interesantes a la audiencia y a los fans. Los fanáticos que recibieron la noticia de que Altuntas se reunió con Kanjaman en Italia no pueden esperar para descubrir el velo de misterio detrás de este encuentro. Se afirma que la sincera conversación entre los dos cubrirá una amplia gama de temas, desde la carrera de Kanjaman hasta su vida privada, y ofrecerá una perspectiva sincera a la audiencia. Kanjaman, uno de los nombres más importantes del mundo de las revistas, tiene una gran base de seguidores tanto en Turquía como a nivel internacional. Se espera que esta entrevista con Altuntas en Italia sea escenario de momentos inolvidables para los fans de Kanjaman. Aunque aún no se ha determinado la fecha de publicación de la entrevista, los días que Altuntas pasó en Italia, y la entrevista que realizó se han convertido en un tema de gran curiosidad en el mundo de las revistas. Esta historia de revista, que se extiende desde Turquía hasta Italia, parece hacer que los espectadores y fans mantengan la vista en las pantallas. El misterioso encuentro de Birsen Altuntas con Kanjaman sacude el mundo de las revistas. La entrevista exclusiva del famoso periodista Birsen Altuntas, que realizó una visita sorpresa a Italia la semana pasada, con Kanjaman, uno de los actores más guapos de Turquía, sigue sacudiendo como una bomba el mundo de las revistas. La reunión, que inicialmente se intentó mantener en secreto, fue confirmada por algunas fuentes de noticias y la noticia quedó confirmada. Esta repentina visita de Altuntas a Italia sacudió la agenda de la revista, y dejó al público y a los fans preguntándose. Aunque los detalles de la entrevista aún no han sido revelados, algunas fuentes de noticias afirman que los dos se reunieron en un ambiente amigable, y tuvieron una conversación profunda sobre varios temas. El hecho de que la famosa periodista Birsen Altuntas sea conocida por las impresionantes entrevistas y noticias que ha realizado a lo largo de su carrera demuestra que este encuentro también atraerá una gran atención. El hecho de que Kanjaman tenga una gran base de seguidores en Turquía e internacionalmente aumenta el entusiasmo entre quienes esperan que se publique la entrevista. Aunque el contenido de la entrevista aún se mantiene en secreto, la verificación por parte de fuentes noticiosas muestra que esta reunión es de gran importancia. La conversación entre ambos puede incluir preguntas sobre la carrera, los proyectos y la vida privada de Kanjaman. Con la publicación de esta entrevista puede surgir un tema del que se hablará en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Esta entrevista realizada por Altuntas en Italia puede abrir una nueva página en el periodismo de revistas. Mientras los espectadores y fanáticos esperan ansiosamente la fecha de transmisión de la entrevista, no pueden esperar para conocer los detalles detrás de escena de este misterioso encuentro. El mundo de las revistas parece haber entrado una vez más en un proceso apasionante con esta entrevista especial de Birsen Altuntas con Kanjaman. Una gran sorpresa para los fans en el día de San Valentín de Kanjaman, y el fin de los prejuicios en los medios. Kanjaman, uno de los actores favoritos de Turquía, se prepara para dar una sorpresa inolvidable a sus fans este San Valentín. El famoso actor está en la agenda con su entrevista especial con el famoso periodista Birsen Altuntas, para poner fin a los interrogantes sobre su vida privada, que desde hace tiempo está envuelta en un misterio, y hacer declaraciones contra los prejuicios que circulan los medios turcos. Se supo que esta entrevista realizada por Birsen Altuntas en Italia fue de especial importancia para Kanjaman. El famoso actor pretende establecer un vínculo más estrecho con sus fans haciendo un gesto del día de San Valentín. Se espera que el contenido de la entrevista incluya declaraciones sorprendentes sobre la vida privada de Yaman, así como sobre sus proyectos y su carrera. Se afirma que Kanjaman decidió realizar esta entrevista para acabar con los prejuicios sobre él en los medios turcos. El actor ha sido durante mucho tiempo el blanco de la prensa sensacionalista y ha sido objeto de diversas especulaciones, sobre todo por la confidencialidad de su vida privada. Esta entrevista le brindará a Yaman la oportunidad de corregir malentendidos en los medios y compartir la verdad con sus fanáticos. Se dice que Kanjaman, que se prepara para coronar el día de San Valentín con una sorpresa especial, pretende con esta entrevista iniciar una nueva era en su carrera y aclarar los interrogantes de su vida privada. Mientras los fans del famoso actor esperan con impaciencia la publicación de la entrevista especial, esperan que se dé un paso importante para acabar con los prejuicios en los medios turcos y compartir información veraz. Por primera vez, Kanjaman se disculpa por sus palabras que despertaron resonancia en los medios. Kanjaman, uno de los actores más populares de Turquía, se prepara para pedir disculpas por primera vez por sus declaraciones sobre su vida privada, que crearon agenda en los medios y sorprendieron a sus fans. El famoso actor romperá su silencio luego de sus lamentables declaraciones que se reflejaron en los medios hace un tiempo, y hará un comunicado a sus fans y al público. Las noticias y comentarios en los medios sobre la vida privada de Kanjaman provocaron especulaciones de que el actor atravesaba un momento emocional. A raíz de esta situación, el famoso actor aparece por primera vez frente a la cámara en una entrevista con el famoso periodista Birsen Altuntas para aclarar lo sucedido y corregir malentendidos. Se afirma que Kanjaman, que se enfrenta a las preguntas de Altuntas, hará declaraciones con la intención de disculparse por sus lamentables palabras en los medios. Se afirma que el actor intentará aclarar lo sucedido, y transmitir información correcta a sus fans utilizando un lenguaje sincero y sincero. Estas declaraciones de Kanjaman, que ha guardado silencio tras la evolución de su vida privada y los comentarios de los medios, son esperadas con impaciencia por sus fans. Se afirma que el famoso actor está tratando de acabar con las especulaciones que circulan en los medios hablando con sinceridad y honestidad sobre lo sucedido. Con las declaraciones de disculpas de Kanjaman, la relación del actor con los medios, y su estrategia de comunicación pública siguen siendo motivo de curiosidad. Se espera que esta entrevista sea un paso para abrir una nueva página en la carrera y la vida privada de Kanjaman. Los fanáticos que esperan que se publiquen las declaraciones cuentan los días para conocer los hechos detrás de las palabras del famoso actor. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro video con sus seres queridos. Adiós.